No hay nada más que ocultar. El vape te acorta la vida. ¿Por qué lo decimos? Nos hemos dado a la tarea de abrir un vapeador y lo que encontramos no es tan bonito como lo que nos muestran en los anuncios. No hay nada que ocultar. Acompáñenos al Laboratorio Nacional de Referencia de Cofepris. Hemos abierto uno de esos coloridos empaques para enseñarte lo que le metes a tu cuerpo. Desarmamos, estudiamos y analizamos a los vapeadores. ¿Quieres saber qué fue lo que encontramos? Son más de 30 sustancias no reportadas al interior del vapeador. Dimetiléter, linalol, alcohol bencílico. Quizás no las has escuchado porque ninguna de estas sustancias están hechas para inhalar, pues afectan los pulmones y nuestra capacidad respiratoria. Pero esto no te lo van a decir las marcas de vapeadores, porque lo que quieren es que sigas gastando tu dinero. Ellos invierten mucho dinero en publicidad. Se registra que en el 2020 gastaron en total 164 mil millones de pesos. Esto equivale a más de 19 millones de boletos de tu artista favorito en primera fila. Que la salud de los jóvenes se deteriore a tan temprana edad no vale todo ese dinero.